Inmovilización extraíble del antebrazo. Determine la posición de la extremidad antes de comenzar con la aplicación. La posición correcta es con la muñeca en una ligera flexión dorsal neutral en relación con la desviación radial y cubital o con una ligera supinación. Seleccione la venda tubular apropiada de forma que no comprima sobre la parte más ancha de la extremidad. Mida la longitud y señale el orificio para el dedo pulgar y realice un corte con la tijera. Enrolle la venda tubular antes de colocarla en la extremidad para reducir la presión durante la colocación. Desenrolle y estire bien de forma que no quede ninguna arruga. Introduzca una regleta en la parte dorsal para facilitar el corte posterior. Póngase unos guantes de protección antes de aplicar la venda sintética. Mida la longitud de la venda de 5 o 7,5 centímetros desde la palma hasta debajo de la articulación de la muñeca para utilizarlo como una banda de refuerzo y realice dos capas. Sumerja en agua la venda y la banda de refuerzo y escurra de una a tres veces. Retire del agua y escurra de nuevo para quitar el excedente de agua. Coloque la banda de refuerzo en la zona palmar y fije con la venda comenzando en la muñeca en dirección distal. Realice un corte para que el dedo pulgar pase fácilmente a través del espacio interdigital y repita la operación. Asegúrese de fijar los extremos por debajo del dedo pulgar cuando vende la muñeca. Aplique solapando el 50% en dirección al codo y corte. Molde con la palma de las manos y corte, si fuese necesario, el material excedente alrededor del dedo pulgar. Deje que el molde se asiente un poco y corte sobre la zona de la regleta para retirarlo. Recorte los bordes del molde para mejor adaptación. Coloque el molde en el antebrazo para ver si se tiene que recortar alguna zona y verifique la movilidad. Aplique dos áreas de tejido de enganche, macho, tipo velcro en la parte palmar y a continuación añada una tira de tejido de rizo, hembra, tipo velcro para cerrar el molde. Retire el molde y aplique tejido adhesivo de protección todo a lo largo de los bordes para hacerlos más suaves. Colóquelo en primer lugar sobre la cara externa y, mientras retira el papel protector, dóblelo hacia adentro para cubrir todo el borde. Realice esta operación incluso en la zona del pulgar. Coloque el molde acabado en el antebrazo y cierre con las bandas tipo velcro. ¡Gracias! ¡Gracias!